En 1821, la Tierra tembló en Arequipa. Fue el primero de varios terremotos importantes luego de declararse la independencia. El más violento del siglo XIX se registró en 1868, cuando un cataclismo devastó la zona sur del país. Durante 72 años, la actividad sísmica se mantuvo moderada, hasta que en 1940 la Tierra volvió a arremeserse con violencia en la capital y el primer puerto, seguido por un maremoto que dejó mucha destrucción. Pero 1970 sería el año más nefasto. Un terremoto de intensidad 7.9 dejó 65.000 víctimas y provocó la avalancha del Huascarán, sepultando a la ciudad de Yungay. Luego de esta catástrofe, se fundó defensa civil. Cuatro años más tarde, otro sismo sacudiría Lima. A partir de ese entonces, se consolidó el mito de que octubre era el mes de los temblores. En el siglo XXI, dos movimientos han quedado grabados en nuestra memoria, el de Arequipa en 2001 y el de Pisco en 2007.